Bienvenidos de nuevo a mi canal, seguimos con Lego el Hobbit, con los enanos capturados por los Trasgos. Habíamos contado la historia de Bilbo, como encontró el anillo en la cueva de Gollum, entre acertijos en la oscuridad. Aquí está el rey Trasgo. Tenemos que matar a 7 Trasgos. Aquí está Zorin, con la espada élfica, encontrada en la cueva de los Trolls. Solo quedan dos. Uno más. Y a ver que nos separan. Zorin no pegue a Shabalyn. ¿Y ahora qué? Venga. ¡A Gandalf! Ahí está Gandalf. Impresionante. Qué bueno, Gandalf. Empuña el martillo de enemigos, que brilla como la luz del día. ¡Chau! ¡Venga, por ellos! Y vamos con Ori. El propósito aquí... Supongo que tiene que haber algún objeto. Porque no puedo hacerle nada a él. Eh, Kili, nada. ¡Venga, Gandalf! Esa roca no puedo hacer nada. No hay ningún objeto. ¡Eh, espérate! Hay una Diana. ¡Venga, Kili! Y ahora... Combinar. Sí, hay que combinar y... Ahí el primer golpe al Rey Trasgo. No lo he jugado, Astrón. No. Venga, va a lanzar el gancho. Nada, 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 nada. Ahora, tira, 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 tira. Es demasiado tarde. Hay que esperar a que coja otra vez la caja. Y vuelvo a repetir la acción. Ahí la tiene la caja ya. Vamos, córala. ¡Várala! ¿Qué esperas? Ahora. Vamos, va. ¡No! Dios. Venga, va. Tira, 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 tira. Y ya. Abajo. Combina, combina. Combina. ¡Oh, Dios! Venga, va. Solo queda un golpe. En teoría. Para eliminarlo. Eso es para Gandalf. Eso es, Gandalf. Y ahora, vosotros, hermanos. Dominar y destruir. Ahí está. Seguidme. Pero hay que huir a de aquí, como sea. Ahí, ahí. Fuera. Abajo. Bien. Vamos a Twal'in. Enciende a estragos aquí en la caverna. Este me está siguiendo. Fuera, va. Vamos. Estamos a punto de terminar esta parte del libro. La primera película. Aunque supongo que unos dos capítulos más. Anda, rompe la columna. Madero. Y aquí, ¿qué tengo que hacer? Venga, piensa, Gandalf. Ah, vale. Venga, Dua'in ahí a sembrar el caos. Vamos a lanzarlo. Ahí, como está, cabrón. Y ahí hay una manivela. Vamos a hacer la que gire. Vamos a levantar ese puente. Vamos a poder cruzar. Aquí tenemos otro grupo. Encabezado por... Killing. Vepa. Bueno, pues aquí parece que vamos a intentar a... Se está cabreado. Nos ha movido... Vamos, Ori. Esa es la de U-Tirachinas. El verde, rojo, azul. Va. El primero. Y al tres. El primero. Venga, otro. Piedra y el verde. Venga. Ahora sí. Se levantan y a cruzarlos. Arriba de arriba de esto. Hachazo. Los barriles cayendo. Tengo ganas de llegar a la parte de los barriles. A ver cómo lo han recreado. Bueno. Aquí está el trasco puñetero. Supongo que es el mismo de antes. Y ahí invitaremos a Dori. Venga, Dori. Tu gancho. Y abajo. Y tú. Deja de molestar, hombre. Continuamos. El trasco es muy valiente, pero luego no viene nunca. Vamos, Konori. Adelante. Cortar las cuerdas. A esa torreta. Supongo que ha abierto el paso quizás a los compañeros del otro grupo. Esto aquí no. Aquí tiene que haber algo. Sí, no puede ser. No hay nada. Ahí. Hostia. Venga, venga, vamos. Ahí ya salimos. Seguimos con el otro grupo. Ah, no. Pues Philly está aquí. A mí me he confundido a Thorin con Philly. Es que me han cambiado la espada. Y no se la enciende. Bien. ¿Aquí? ¿Qué? Marca. Vale, tengo que quemar eso. Y ahora. A saltar en la plataforma. Que la Dua Link. Tiene que ser valiente. No. Aquí necesitamos a... Killy. Venga, Killy. Uno. Y dos. Ahora ya podemos saltar. Y están esperándonos. Venga, fuera. Ostia. No. Estoy en la idea. Y aquí. Ahí hay algo Y ahí tengo que construir Una máquina Se levanta otro puente Seguimos con otro grupo Hago un bombur Cazolazo para todos los que se pongan adelante Construir una torre Con Bifur, Bofur Y hoy El último Venga, y ahora arriba El gordito del bombur Lo atacan los dos Saltar justo ahí Y más cerca eso Bien Una rampa Para el resto Y como sube ahora él Nada, vamos a... Hoy Voy a la mesa de trabajo Tablones Sogas Y eso Y a ver que hay que construir Bien Tablón aquí Cilindro este aquí Ni idea de lo que estamos construyendo Bueno, una máquina Subo otro puente elevadizo Para levantar otro puente elevadizo Son la... La espocolea este Un granaje Un granaje Un más grande Y aquí Tenemos la parte de la máquina Y venga Y venga Y Bambur Dejamos a Bambur allí Vamos a seguir Vamos a seguir Ahí está Pero no sé ni cómo ha llegado Un pequeño fallo del juego Vamos con otro grupo Cuánto va a durar esta huida La vemos Luego un grupo Un numeroso Ahí Gandalf Ey, qué ha pasado Venga Gandalf Vamos a hacerla rodar Safira tiene que hacerse rodar Venga, vengan a tu ali Tú mismo Eso es Abre camino Venga, correds exactos Ahí está, ahí está Está muerto Ha vuelto Bueno, pues aquí estamos otra vez Ahora con Gandalf Frente a frente Y no... Bueno, otra vez Y... Vamos a salir No la vez que tenemos que hacer Estamos jugando con Gandalf Bifur y Thorin Y luego tengo que esperar A que aparezca alguna cosa Para construir Y luego jugar con eso Normalmente así se juegan En las batallas de nego Vamos a hacer tiempo Esquiva, esquiva Gandalf Ahí, esto no es para nosotros Pero yo haré nada Intentarlo Los golpes directos no funcionan Eso tiene que ser para los elfos No sé, pero aquí no me sale ningún... ¡Buah! ¡Hostión! Me da bien Venga, Thorin Hasta que de grupo nada Se agarra demasiado esto No sé Quieta ya Torchas no son No aparece ningún objeto nuevo nada es para caer algo no hay sentido estar aquí más de un minuto y así nada nada a Gandalf tampoco a ver ahora ahora ha hecho algo piensa da un golpe en la cabeza coño pero no te caigas venga ataque combinado tengo que esperar a que el muñeco pierda la cabeza para atacarle yo bien no pierda la cabeza se caiga una piedra en la cabeza esta no aguantará va a estar atendido ya y ahora no sé que lo va a hacer no ahora ahora es el momento venga solo queda uno vamos a eliminarnos otra vez y a esperar vamos a esperar a que vuelva a hacer lo mismo y darle el golpe de gracia paseando por aquí paseando por aquí ahí está ahí está ahí está ahí está el Thorin vamos a machacar al tío este oh de las piedras ahí está el último golpe el de gracia ahí oriente una piedra uf y nos vamos para abajo un poco no 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 todos estamos aquí en la tabla ya estamos todos y es peor, lo verás siguen viniendo los trasgos Gandalf nos bombilla se ha quedado sin pilas se va a llevar al cerdo aquí estamos con Bilbo escapando de Gollum tropieza y el anillo se lo pone y ahora aparece Gandalf y los enanos ahí está a ver la escena de que Bilbo escapa ahí está bueno pues lo vamos a dejar aquí con Gollum cabreadísimo por perder su tesoro y Bilbo que se reunirá con los enanos en el próximo capítulo una vez más gracias por visitar el canal recuerda si te ha gustado suscríbete y no olvides de darle a like y dejar tus comentarios por aquí mismo en el canal de youtube o también por twitter